Y su copa Rubén Delgado, en la frente, nos invitamos a bailar, véngase muchachas, véngase a mover las carnotas suenas, ¡posule! ¡Sausito! ¡Epa! ¡Eh! 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 Epa! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡ displaced! ¡ejㅋㅋ, en las bekas, se caiga a los hombres, quiero que those mentiras, Tu dices te quiero, te quiero mi amor, tu dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con mala intención, porque tu no tienes, tu no tienes corazón, mentirosa, 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 mentirosa. Mentirosa, 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 mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, no lo dices con buena intención, porque tú no tienes con buena intención, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes con buena intención. ¿Se llama la Macorina? ¿Qué es lo que se llama? ¡Goceré! ¡San! ¡Goceré! 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 ¡San! ¡Goceré! 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 Más abajo, más abajo, más abajo, perrea, mami, perrea, perrea, mami, perrea, perrea, sabrosito, saquino. Y arriba mi querés Zacatecas, a la gente por ahí que viene del town, bienvenidos a los hermosos que eres, a más oponentes, se llama el 5, el 5, el 5 de todos los oponentes dice, son, yeah, yeah, son. Más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!